Bienvenidos y bienvenidas a Five Nights at Freddy's Vamos a jugar Five Nights at Freddy's Es mi primera vez jugándolo Lo he probado en un poco solamente para ver el tema del audio y para Para el ancho de la pantalla pero no me lo tomo la wey Así que vamos a hacerlo así Listo, ahora si Así que eso, no lo he jugado Sé un poco como va la dinámica más que nada Que necesitan un guardia, un monitor de cámara Que tenga equipamiento seguro para el animatrónico Y no sé qué más Bueno, la dinámica básica, aunque no creo que no la sepan Es un guardia en una pizzería con animatrónicos Y lo cual tenemos que cuidarla desde las 12 hasta las 6 de la mañana Más de eso no sé nada de la historia rara que tiene No sé nada de eso Un poco feo los juegos, ¿no? Como bombarde de sierra en este lado No sé, no me gustó mucho Típico English Qué asco Típico English weas de audio Bueno, decirles que vamos a tener dos videitos juntitos en el canal de YouTube Este que se va a subir lo antes posible Y después de este va a haber una pequeña hora de diferencia En el cual va a haber otro video El cual va a ser de un pequeñísimo unboxing No más de 5 minutos Pequeño unboxing con la base de un sorteo que vamos a hacer Ok, el sorteo dura 30 días En la descripción van a ver mi canal de Twitch Obviamente como están todas las descripciones Y va a haber un link nuevo El link nuevo va a estar habilitado para que puedan probar Que feo como suena Para que puedan probar Porque puedan hacer Como los requisitos que tienen Como las misiones Y con eso se van ganando tickets Ok Pueden canjear Uno En Twitch Con los puntos del canal Otro haciendo ese tipo de encuestas o misiones Y la tercera forma Es duplicando todos sus tickets Con Una suscripción en Twitch Pensaba suscribir a Twitch Yo había tenido un gameplay cuando hacía eso ¿Cómo se supone que el Freddy o el Foxy? Pero no viene El sorteo consta De una gift card de Steam Ok De 20 dólares O Un mousepad RGB Con porto hub de 4 USB Ok Ahí ustedes eligen cuál Si es que son únicamente de Chile Pueden elegir O la gift card O el mousepad Si son de algún otro lado Por ejemplo de Perú Uruguay Argentina México Etc Pueden solamente optar por la gift card de Steam De 20 dólares Ok Porque si no Se va a abrir todo el partner En el envío Y no va a poder tener más sortidos Entonces Vamos a hacer uno Únicamente para Chile Que va a ser el El del mousepad Y el de Steam Por ejemplo Así que el primer sorteo Gana un chileno Elige la La key de Steam De los 20 dólares Ok Se lo lleva Y se lo lleva En el próximo mes Vamos a sortear el mousepad Y viceversa Ok Pero nos tiene que ir bien En tema de sub En tema de foro Tiene que irnos bien Así que compartan Con su amiguito Aprovechen que soy un canal Pequeño Humilde Y se pueden llevar Muchas más cositas Ya que van a haber Pocos participantes Es un ganar-ganar Y un tugartugart Es primera noche Así que no creo Que va a ser nada La verdad es que Únicamente tendría que Registrar acá y acá O sea Acá y acá Si acá falta alguien Tendría que empezar a muerme Si acá esto se abre Tendría que empezar A cerrar la cámara O sea A cerrar la puerta Pero en valla de eso No No hay nada Se ve la silueta Como de alguien ¿No? Empezó con la güeyita Empezó con la güeyita Esta se parece mucho Ah pero el póster Lo diferencia Ok Ya estoy las 2 de la mañana No ha pasado nada Tenemos 50% De electricidad Hemos gastado mucho Vamos a agarrar un poquito Entonces Mira me ha apagado Esto se puede apagar No se puede apagar Que mete mucho ruido Bueno Eso más que nada El tema del sorteito El sorteito De El mousebot Va con un pequeño Regalito Esta es muy pequeño Empezó a moverse Es muy pequeño Un agradecimiento Y va al segundo lugar Vamos a grabarle un TikTok Tiktok bailando La canción De chacalito Chacalita Chacalito Chacalito Chacalita 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 Falta chica. Falta chica. Falta chica. Uy, pensé que me habían asaltado un huevón a la cara. Obviamente este juequito va de menos a más, pero... Está más complejo, sobre todo porque ya gasté mucha electricidad sin querer. Falta chica. Falta chica. Falta chica y Bonnie están cerca. Bonnie se fue y chica también. Ok. Podemos aguantar entonces. Yo creo que no va a saltar ninguno, pero... Esperemos, 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 esperemos. Me da como miedo bajar esto tan rápido porque de algo así... Y pienso que me saltó alguien. Lo que no me gusta es que me muevo mucho por acá y... Me tomo a la otra pantalla. Lo que yo creo que él va a venir, Bonnie. Más no creo que pase. Nada más. La cocina está cerrada. Chica está ahí. Fluido está ahí. Foxy nos ha visto. Bien. Pasamos. Vamos. Segunda noche el tiro. Vamos. 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 Pasamos, vamos. Vamos. aquí vamos a Bonnie me canta así Freddy Freddy o Foxy no me acuerdo cual cantaba así yo veía los videos de Tom Gameplay pero los cerraba siempre los ojos así que no... se devolvió, ok no hay peligro si se devuelve de hecho es mejor para mí falta así que me perturbe eso ahí está la chica ahí no creo que sí ok está en la cocina haciéndose un sándwich el rey sigue ahí ok retrocedió chica no se ve pero ni retrocedió así que vamos a ver acá solamente por el lado de la chica con una M no ha avanzado nada ya tenemos 75 no hemos gastado 15% ya no 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 muy bien esa materia ya qué miedo imagínate animal tronico la guerra así obviamente existen yo he visto en el shakin shakishis y wow wow no hubiera ido si hubiera conocido la historia o esta cosa obviamente acá hay un juego de son guardias pero yo sería que tiene una historia bien tétrica ok los tengo los dos aquí así que sigue ahí y tenemos a shika que al lado chica freddy freddy si cae boni falta boni sigue ahi ese pesado shira esta acercándose cada vez mas foxy aun nos aparece que pesado si le arro la puerta obviamente me salta asi que no le vamos a abrir la puerta ok? 38% igual tenemos poquito vamos a hacer las 3 ya falta la mitad osa aun no se va así que vamos a salir cuando este como con 20 o menos esta cosa Oye, sí que se devolvió Se acaba de ir este No Aprete el escape, en serio Es en serio Aprete el escape Dejame saco el escape Porque si no En serio amigo No puede ser Dios mío Me voy a tomar cuenta que tengo que moverme de aquí Vamos a hacer un pequeño cambio de tiro Este Este y este Vamos a ver, me pongo por acá Tiro el juego para acá abajo Mejor Ahora sí que ya se movió Vamos a esperar hasta la 1 para empezar a poner camarita Ya, empezar a mover camarita, empezar a hacer cosas Vamos a esperar hasta las 1 Yo por mientras Voy a estar acá relajadito Y a veces empezamos a ver cosas Quiero ver la cámara Pero no Hay que ahorrar energía Este Ventilador ocupa mucho Así que Está en la cocina La chica Me da asco Que se mueva así El mapa Como que tiene como entulaciones La chica avanzó un poco Debe estar como por ahí El pasillo Vamos a esperar otro momentote Ok Bonnie está un poquito más avanzado O sea Menos avanzado que chica obviamente Pero igual está avanzado Freddy no se ha movido Creo que en esta noche no se mueve No lo sé Oye Van a hacerla A 2 de la mañana Estoy aquí Jugando a Fight Night A Freddy Cuando a Fight Night Voy a soñar de una manera hoy Dora dop 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 No lo había pillado Con razón No está al lado mío No está al lado mío No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Me agarria No estoy aquí No estoy aquí A mi última semana Ya, lo que me interesa es que la chica no se ha movido, eso es bueno. Voy a estar pendiente cada vez más cerca. Se fue. Son las dos, tenemos cincuenta y ocho. Ahora estamos como loquillos, ¿ah? Demasiada electricidad. Va a ser las dos. Ok, chica retrocedió, Bonnie se pegó otro TP raro al lado de nosotros. Y eso va a hacer que tengamos nada de batería más rápido. Oh my god. Ok, se devolvió. Lo que me interesa es la chica ahora. La chica es la que está más cerca. Pero Bonnie se va y vuelve al tiro. Qué horroroso. Ok, Chica se fue al tiro. Foxy no se ha movido, o sea, Foxy ni el grosso se han movido para nada. Freddy, Freddy y Foxy se han movido. Ok, ahí está Bonnie, Chica, Freddy, Foxy, listo. 4M, 31% de batería. Poco, poco, pero nada, realmente prefiero tener poquito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Yo creo que primero vamos a aparecer Foxy. O sea, dale con Foxy. Yo creo que primero va a aparecer Foxy. va a ser boni, no puede ser chica abre el primero boni tengo nervio, no se porque si esta en poca bateria no tengo puedo aguantar una hora mas con esa bateria lo dudo lo dudo bastante, yo reviso mucha camara y si boni no se va no esta por ni un lado chica eso me da miedo cuidado ahi esta ahi la vi ok bueno esta lejos llega al lado ok tengo las dos muchachotas al lado perdido perdí mori 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 no 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 mi mi primera chamba me han explotado mi primera chamba explotado mas no poder no 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 5 manos de bateria porque si yo no he hecho nada 5 manos de bateria fué 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 ya se empezó a mover ya ya están dejando la caga ya chica oye ese buen quiere que hacer con ese buen cuando corre no mi chica no esta por ni un lado ahi esta chica le voy a poner ahí por si acaso ya me da nervio el Foxy porque ese buen corre porque ese buen corre me da nervio el Foxy mi primera chamba no y si corre para acá ahora y si corre animatouners no me hagan nada por face ay a ver ya ya esta en la cocina chica a la cocina chica a la cocina o no y y y ya y y y Nunca había visto a Foxy en el juego, siempre lo veía así como en dibujos furros, cosas ricas, pero no en el juego así, así que te voy a salir persiguiéndolo. No pensé que le arruinaría mi chamba. La chica la tenemos al lado, no está al lado, sí sí está al lado. Freddy ya se empezó a mover, perfecto. Tenemos a Bonnie arriba, Freddy. No se ve Freddy, la chica ya salió. Ahí está Freddy. Bonnie está al lado de nosotros, así que en cualquier momento empezamos a prender y cerrar puerticitas. Chica también está al lado de nosotros. Bonnie se fue. Se sigue ahí, él sigue ahí. Ride aquí encima. lerini. Pasamos. que duro el boni no sale no me estoy psicoseando ya porque me faltan dos me falta freddy me falta chica esta chica falta freddy oh oh where are you freddy no se ni por donde aparece ya ahora a 5 comenzamos a regresar cámara de nuevo si no se nos va a ir toda la luz esta chica esta lejos freddy no lo veo lo tenemos a chica al lado de la puerta se nos ha movido ok oh este va a empezar a correr no oh oh no se va a ser contra eso ok 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 no lo merezco ok 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 por qué pasó eso son familia y fieles tan h4 gas de nuestro canal para hacer que hello 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 hasta la una yo no habrá nada no hago nada yo hasta la una siempre lo digo y termino gastando 30% ahora pero no ahora sí se vea y y y y y y y y que miedo ese hueón como corría ¡Pum! 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 Ok... Ok... Ay, que miedo, wow! Ya no se que hacer con mi vida, esta cosa ya no da para mal, voy a morir Solo la 1 ya tengo la mitad de la carga Ya se metió de nuevo, perfecto Ahí esta Freddy se supone Nada aún No hay de que preocuparse, entonces Vamos a Shika La parieticóptica cerrada Apareció justo Ok. The pneumaticóptiche cerrada Tom tom town 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 Asked ¡Suscríbete al canal! 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 si corre yo vuelo así no más si corre yo vuelo ok 20% a la una menos cámara tranquilo si quieres un poquito más de luces estaría mejor que más cámaras ok bueno lo tengo al lado creo que no lo tengo por ningún lado ah me lo merezco a ver si voy a morir ahora espere continui continui noche número 4 me voy a hacer le he muerto dos veces y eso es las 2 de la mañana ya ah son las 2 y empezaron a amarse todos los ah me voy a hacer me voy a ir a chamba me sobre explotaron pero no sé, estoy muriendo papel y lo que encuentre acá estoy muriendo porque me da cosa ya gaste 20% ni siquiera a la 1 de la mañana no, no, no 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 i no yeah no 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 i Boni siempre que se queda pegadisimo ahí. Se queda muy pegado, no me gusta. Están todos lejos. Por si acaso pero... No, están todos lejitos. Qué rico. No se queda muy pegado. 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 Ok. 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 ¿Qué pasa? Un tránsito no es cierto esta ahi voy a bajarlo hasta acá por hoy esta la noche 4 pero no le digo que no lo volveremos a jugar ya que se viene videito de Five Nights at Freddy's se viene el muy mini review se viene el ultimo episodio de... como? tu lo escuchaste ah? el ultimo episodio de God of War que despues vamos a seguir jugandolo para desbloquearlo se viene Spore y despues el ciclo se repite pero ya sin God of War ok? asi que eso que esten bien se me cuidan besitos besitos ñaú ñaú no